Orihuela se ha convertido en el municipio de la comarca de la Vega Baja en el que más ha bajado el desempleo durante el mes de octubre en comparación con el mes anterior de septiembre. Un total de 131 personas han dejado de estar en las listas del paro en los últimos 30 días, por lo que la cifra total de desempleo se sitúa en 5.621 en el municipio oriolano, de los cuales 2.484 son hombres y 3.137 mujeres. En cuanto a las franjas de edad, el mayor número de parados se concentra en personas de 45 años hacia arriba, con un total de 2.948. Entre 25 y 44 años son 2.329 las personas paradas y menores de 25 años, la cifra se sitúa en 344. Con respecto a los sectores, el más castigado vuelve a ser el de servicios con 3.326 parados, seguido de la construcción que tiene 888 personas en desempleo, la industria 618 y la agricultura 383. El total de parados sin empleo anterior es de 406.